Muy buenas señoras y señores, vamos otra vez con pollo, otra vez los muslos y contramuslos del pollo, 4. Esta vez no vamos a usar nada, ni un poquito de aceite, ni la sal, ni la sal, nada, ni especias, ninguna, solo vamos a utilizar esto, no es por hacer publicidad, los boleros estos que venden, para las bebidas, para el agua, no había de limón, que yo quería de limón, no había limón, he metido de piña, digo bueno, pollo a la piña, pollo con sabor a piña. Una cosita rápida y solo esto, le he quitado la piel, un poquillo aquí, le he quitado la piel a los 4 para que absorba más y solo vamos a esporborearlo, esto le va a dar un toque azucarado, sin ser azúcar. Esto no engorda, esto no tiene azúcar, está claro que tiene los extractos típicos, típicos de la sacarina, que ahora mismo ni me acuerdo, ni he leído. Es una bebida que le da un toque dulce sin ser azúcar, ¿vale? O sea, de dieta. Para eso lo venden, es bachárselo al agua, el que le cueste trabajo bebe agua, porque le gusten los sabores diferentes que hay, hay de todo. Bueno, de limón no habíamos cogido de piña, ¿vale? Y vamos a porborearlo y vamos a meterlo otra vez al horno. ¿Cuánto tiempo? Como lo digo, como mi horno es de Aliexpress, como quien dice, es barato, pues yo lo voy a poner a 200, pero lo suyo con un horno bueno, 190 grados y 45 minutos, por ahí. Ya cada uno sabéis el pollo, el tiempo que le dais. Bueno, vamos a verte, no me enrollo más. Ya digo, este es de piña, lo suyo me hubiera gustado más de limón, que es como si fuese pollo al limón. Aunque el limón ya sabéis, las propiedades que tiene, de buenas, es diurético, todo lo que es la vitamina C, de los cítricos. Bueno, no me enrollo más, ya está abierto. Y ahora voy a porborearlo un poquito, con cuidado. Ya está saliendo. Esto en teoría le va a dar un toque caramelizado, ¿no? Como dicen los entendidos. Le va a caramelizar. Caramelizar guruguru. Entonces, claro, no le he hecho sal ni nada. Aunque ya sabéis que yo uso sal del Himalaya, o sal de Pakistán, porque muchas veces no es del Himalaya, es de Pakistán. Porque, claro, como dicen los entendidos, la sal valdría mucho más cara si fuera del Himalaya, ¿no? Bueno, es sal rosa y punto. No te voy a decir que esto es una tarta de manzana, pero el toque de dulce que le va a dar esto va a estar bueno con el pollo. Bueno, que yo me conozco y soy, ante la duda, dos más, ¿sabes? Pues, entonces no me quiero colar, no me quiero colar con esto. Que me envicio y voy a dejar el sobra aquí, que esto viene indicado para un litro y medio de agua. Hay otras marcas que también vienen muy bien, que vienen preparados para echar todas las avenas sin sabor y hacer vuestros pasteles. Vienen más indicados para lo que son comidas. Dulces y bizcochos y tal. De tema de dieta, ¿no? Bueno, yo creo que ya está bien. A ver si lo logro, ¿eh? No veo nada, la vista cansada. Bueno, listo. El bolero de piña, ¿eh? Ya digo que hay otras marcas, ¿eh? Para que lo quiera buscar, si no es bolero, es los MIG, ¿qué llaman? MIG, ¿vale? Ya tengo el horno precalentado, como se suele decir. Y ahora vamos al tema. Voy a meterlo en mi horno una hora y 200 grados. En un horno bueno, 45 minutos por ahí y 190 grados, ¿eh? Como casito. Bueno, pues vamos a ver cómo ha quedado la cosa dentro de una mijita, ¿vale? Venga, un besito. Ahora nos vemos. Bueno, señores. Aquí está ya el resultado. Al final lo bajé a 190 grados para probar y una hora, ¿eh? Una hora en mi horno. Bueno. Está bien, está bien hecho. ¿Veis? No ha salido tan dorado por el color, el color que le da la piña, ¿eh? Con su... El tema este edulcorado, ya ha dicho que no tiene azúcar, ¿eh? Que lo que tiene es edulcorante. Vamos a probar algo. Sí, señores. Está bueno. Le da el toque de piña, ¿eh? Si queréis le podéis a cuatro, le podéis echar casi el sobre, para que tenga aún más sabor. Está muy bueno. No le hace falta más nada. Ya sabéis que la sal, de todas formas, la tenéis que echar en otros alimentos, la tenéis que echar. ¿Eh? Que... Hay que tomarla. ¿Eh? Controlada, pero hay que tomar su sal. Pero en este caso, con esto solo, con el bolero. Por cierto, tiene el paquetito. ¿Eh? Con el bolero de piña. Ahí está. ¿Eh? Con el bolero de piña solo. Ha quedado, le da un sabor. Y si usáis el de limón, que no había allí limón. ¿Eh? El de limón. Mejor todavía. ¿Eh? Pues voy al limón. Pollo a la piña. Pollo al limón. Bueno. Que me gustó un mogollón. Y con esta tontería, me despido. Muchos besitos. Muchas gracias. Y... Aquí os dejo... Otra recetita. Rapidita. Que es lo que me gusta a mí. Sobre todo, rapidita. Un besito. Muchas gracias a todos. Thank you so much. Shukran. Buenas heras señorinas. De todos. Muchas gracias a todos. Muchos besitos. Adiós. Adiós.